¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Papá! ¡Dale comida y hilo! ¡Para que juega! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Voy! ¡Este va a dar para allá! ¡Puede la puza, papá! ¡A ver qué canción quieren! ¡A ver qué canción quieren! ¡Aquí! ¡Qué canción quieren! ¡Relletón! ¡Relletón! ¡Saltay! 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 ¡Y me puede poner en un perreo de eso o no! ¡Si no, no lo vuelvo a contratar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ustedes tienen que tener de todo! ¡Fuimos! ¡A las tres! ¡Tienes! ¡Ya puedo nervioso! ¡Voy a rota aquí! ¡Estoy nervioso! ¡Pero quiero una chela! ¡La pasamos! ¡Pasen una chela! ¡Ya entiende hombre! ¡La gran! ¡Dj! ¡Mira! ¡Trabajaron que... ¡No! ¡Trabajaron! ¡Trabajaron! ¡Mira! ¡Mira que te rojo! ¡Estoy en suyo! ¡Está bien colorado el muchacho! ¡Trabajaron! ¡Cuántas torceras hay! cuando se acabe la música ya me sabe este juego si o no vamos ánimo bailando 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 bailen hombre si no les enseño me voy a subir a la mesa y les voy a enseñar moviendo cadera derecha, izquierda derecha, izquierda arriba, abajo al centro, para adentro bailando, bailando 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 eso la presión va a subir la presión va a subir en la opinión por fuera te va a ser canción que llega a la vez salvar en uno no no ya 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 se va ya se va mamita salud no no todavía no se va a llevar el martes que hubo 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 cuando digo ya hay que pagar cuando digo ya ¿no? que acción que llega a los buenos ayudar en uno que una atención vamos al hospital ya no todavía no pero es ya ya quiero ir a ya ya no cuando llegue en un car no sino y fuera te va a ser yo acá bailen 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 payla no bailen Perreo, perreo, derecha, a la izquierda, y las porras, anímenlo, 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 , ya casi me voy, no, yo dije ya casi me voy, , no, ay, yo dije, ya casi me voy, ya casi me voy, no, 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 ahí el nivel tiene que estar conectado conmigo, Oh my goodness! Oh my goodness! Why? I'm going to get the music. Let's go to the bar! Let's go to the bar! With applause! Hey! 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 y 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 está rápido ya y 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